¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Pues mirad señores, un gran vídeo, creo que os puede valer muchísimo, pero mucho, mucho. Los vecinos me quieren quitar mi ave. ¿Qué hago? Muy, muy, muy interesante este vídeo, porque hay mucha gente que vive lo que es. Con los padres tienen problemas con los vecinos, con las aves. Pues vamos a empezar. ¿Cómo actuar? Para que no te lo quiten. Vamos a ver, mirad. Yo he tenido una queja, yo, yo, lo que es de esto, aquí está, lo ves, queje, propuesta, actuación, actividad comercial, 51, suciedad en las calles y el pasillo. Es decir, y me decían que me tenía que quitar los paros. Fui para allá, fui allí con mi abogado. Lo pongo por aquí, José Luis Domínguez Infante, abogado. Voy a dar los datos, yo no hablo con él. Es criador de timbrao. Un buen criador. Ahí tiene el teléfono, por si os hace falta, ¿vale? Y está con el tema. Me fui con mi abogado, con la comunidad. Pues primero, ¿cómo actuar? Primero, le pedimos a la comunidad, primero, ¿qué debéis de hacer? A la comunidad. Yo tengo todos mis papeles regales, que de aquí los mandé a Periana, que yo tengo todos los papeles, tengo mi núcleo zoológico, junto a Andalucía, todo en condiciones, lo he limpiado, todo está en perfectas condiciones. Tenéis que pedirle a la comunidad las normas internas de la comunidad. Diréis, ¿por qué? ¿Por consultar a tener que quitar los paros o qué? Mirad, aquí viene la normativa, ¿lo ves? De la donde yo estoy, la norma interna. Que te viene todo, basura, mascota, ¿o no mascota? Se esperan los dueños y perros, patatí, vas a ver si se ve. Ahí. Se esperan los dueños y perros que sean responsables, patatí. Mantener mascota en su propia vivienda, pues como lo está aquí. Es decir, primero, para quitar vuestros paros, vuestras aves, o tienen que decir, úsame, que en vuestra vivienda que se prohíba la mascota. Eso no está en ninguna comunidad. En ninguna. Porque vamos a considerarlos mascotas, no animales, ojo. Porque son mascotas. Vamos a considerarlos como mascotas. Aquí es donde estoy ya el sí. Vamos a considerarlos, los canales, como mascotas. Empieza por ahí. Pero ustedes, muy tranquilos, normas de la comunidad, que se rigen por las normas de la ley de propiedad horizontal. O leelo por aquí, y yo os lo digo, que esto es genérico. No viene absolutamente nada, lo que es nada, 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 de que te prohíba la mascota. Que dice, pues vamos a cogerlo, vamos a llamarse pronas, llamarse pronas. Como está mi vivienda, es la mía, es la mía. Yo tengo núcleo zoológico y puede acceder cuando quiera. Con núcleo zoológico puede acceder cuando quiera a vuestras instalaciones ganaderas, o de esto, que lo sepáis. Si no tenéis núcleo zoológico, no debéis decírselo amablemente, amablemente. Mira, señor, señor Ceprona, o señor Huérrez de Cibió, o señor Mosot de Cuadra, o señor lo que sea. ¿Usted tiene orden de registro en mi propiedad? No, pues yo le digo amablemente que se vaya. Porque si no, sin una orden judicial, no le voy a dejar que acceda a mi, a mi propiedad privada. Con lo cual se tiene que ir, que va en acta. Cuando se prohíba la mascota, vamos a poner que se prohíba la mascota, pues los perros y los gatos también están prohibidos. Todo debe de ir fuera. Y cuando se quiten los perros y los gatos, yo lo quito. Ya está. Ningún propietario, ni nadie, va a quitar su mascota. Ya lo digo de ustedes. Así, con la ley en la mano, a nosotros no nos pueden quitar, no nos pueden quitar la de nuestra caza, lo que sea, nuestros paros. Aunque pongan 50, lo que sea, en nuestra propiedad privada, y en vez de tratarlo como animales, tratarlo como mascota. Que como mascota nos van a quitar esto. Esto. A menos que lo deje. Dejao, haya mosca. Esté muy muy dejado. Entonces sí, porque entonces sería un delito contra la salud pública. Que en este caso no se da, o no se me da. En mi caso, porque tengo todos los registros de la Junta Andalucía, todas las veces que he estado, que van cada mes, y ya que están todas las aulas en perfectas condiciones. ¿O qué decréis? Que la he limpiado, la he limpiado porque sabíais que venían. La verdad, sabíais que venían porque estos de aquí han llamado, y yo lo tengo en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Los paros, la de estos veterinarios, que muchos me ponéis ahí que le he tratado a mis paros enfermos. Poned lo que os dé la gana. Poned lo que queráis. Pase mi informe el núcleo zoológico, viene la Junta Andalucía, viene el Ceprona, y los controles veterinarios míos que los enseño, están tranquilos. Cuando se me pide, se los da tan amablemente. Por eso, yo no tengo problemas, y ya está. Así que resumiendo, tengo un problema, Juan, me quieren quitar a los vecinos los paros. Como ahí, así de gente, porque hoy en día hay mucha igualdad, pero tolerancia cero. Cero. Cogéis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Primero, poned los manos de un abogado, si queréis. Yo lo estoy diciendo para resumir. Mira, este es mi abogado, José Luis, que está por aquí, y es el que me ha resuelto estos problemas. Se la ha leído toda la ley entera. A nosotros no nos prohíben ni de animales ni nada. Con el pasillo, por eso, si yo llevo ya el pasillo, es verdad, no voy a mentir. Tenía antes en mi pasillo toda la comida de los animales, y yo no voy a mentir. ¿Para qué voy a mentir? Desde entonces me dieron un toque y lo quité. Ya está, por eso ahora voy a poner unos, voy a poner unas banquetas y cosas así. Ya veréis ustedes el aviario. Este año va a estar guapísimo. Guay, guay, guay del Paraguay. Yo lo voy a ver. Dentro de poco. Y ya sabéis, pues, y las normas de la comunidad, mira, Juan, que me quieren quitar los paros, la de estos de aquí, y después de aquí, pues, me río por la ley de Horizontal. No pone nada. Digo, mira, cuando, ahí, cuando, decirme dónde es por ahí, ven mi mascota. Punto. Ya está. Pues la mascota no la pueden quitar. Quita. Y punto. Ya. Yo. el y el yo por todo y y no 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 ¡Suscríbete al canal!